Hola chicos, ¿cómo están? Aquí con la información sobre los nuevos banners que se acercan. Y pues bueno, ¿qué pasa con estos banners? Pues bueno, que ya van a aparecer los nuevos personajes, que va a ser Klee, va a ser Xingxiu, Noel y Sacarrosa. Y pues bueno, más que nada para decirles que ya va a salir este nuevo banner. Bueno, antes de comenzar, mostraría que se suscribieran para que dieran apoyo al canal y para continuar haciendo más y mejores guías. Y pues bueno, comencemos. Esto va a salir unas cuantas horas, aquí como podemos ver, si yo abro el gachapon, pues aquí va a aparecer lo que es estos banners, ¿no? Van a cambiar este de 20 y va a cambiar este de la encarnación divina. Y pues solo quería avisarles, pues una cosa, que si tú has estado gastando en lo que son deseos para Venti, pues estos sí son acumulables. Ejemplo, si tú gastaste 50 deseos en el banner de Venti, cuando salga el nuevo banner de Klee, vas a poder seguirlos usando y solo te van a faltar 40 deseos para que te salga Klee. Entonces una recomendación que yo les doy, pues es que sigan tirando deseos en esta sección. Ya que si a lo mejor tú ya habías tirado a lo mejor 80 deseos, pues nomás te van a faltar 10 para que te salga de Klee. Y pues bueno, no es una muy mala idea, ya que Klee es un personaje de 5 estrellas. Y si tú llegaste a nivel 34, pudiste probarla y viste lo que es capaz y pues tiene potencial, ¿no? Y pues más que nada es eso, ¿no? Aquí como estamos viendo, en unas 4 horas, a partir de este video, probablemente como en 4 horas ya va a estar cambiado este banner. Y entonces ya pues van a ver toda esta sección. Y pues les comento, aquí más que nada esto que es Klee. Este, les comento, no es una muy mala idea para que la abusen. Y también Sing Shu es un muy buen personaje. Y pues si tú ya tienes a Noel, pues puede que te salga una constelación de Noel, ¿no? ¿En qué otra cosa pueden gastar sus deseos también? Pues ahora sí, que yo, o sea, es mi opinión personal. Pero yo sí, me lanzaría por las armas ahora sí. Ya que la piedra de lobo, esta arma está súper así, para chuparse los dedos. Esta arma está poderosísima. Más que nada para los personajes que usan Claymore. Puede ser Beidou, Razor, Diluc, Noel, no sé qué personajes usan ustedes. Pero este, esta arma te va a hacer volar por los cielos. O sea, bueno, lo que hace esta arma es que incrementa el ataque base por 20%. Y por cada golpe que ataque contra enemigos que tengan 30% menos HP. Y todos los miembros de la party, que son los cuatro personajes que tú tienes o con tus amigos. Va a aumentar el ataque base por 40% por 12 segundos. Entonces, y esto ocurre cada 30 segundos. O sea, que es un arma poderosísima si sabes usarla. Y pues obviamente si logras refinarla, pues puede incrementar. Si lo refinas a la quinta potencia, pues va a atacar pues 40% base. Y cuando tenga lo del 30% de HP, pues va a quitar 80% de ataque base los demás personajes. Hasta ese punto máximo llega. Entonces, pues aprovechen si es que van a usar banners. Aprovechenlo en lo que son en armas. Y en la sección que anteriormente era 20. Que actualmente va a ser la de Klee, la línea chiquita. Entonces, pues más que nada eso, ¿no? Yo les recomendaría que a lo mejor pausaran un momento el banner de Diluc y de Jin. Ya que ese banner, a lo que tengo entendido, siempre va a estar ahí. Entonces, sí, yo les recomendaría que aprovecharan más que nada el arma de la Wolf's Gravestone. Que es el pilar del lobo. Y en lo que es la sección de Klee. Ya que como comentaba, sí son acumulables los deseos. Entonces, si tú ya estás a poco de conseguir los 90 deseos. Pues aprovecha para que te salga Klee de una vez. Y a lo mejor te salga Singshu y Noel, etc. Y pues también recuerden que esta sección van a poder utilizar los personajes. Ya que si tú tienes unas dudas de si conviene o no convienen los nuevos personajes. Recuerden que en la sección de eventos, en prueba. Pues se va a cambiar a lo que es Klee, Singshu, Sacarrosa, y así. Entonces tú vas a poder probarlos para ver si para ti valen la pena. Entonces, de todas maneras, yo les recomiendo que hagan las pruebas. Porque cuando hacen las pruebas, les regalan 20 protogemas. Les regalan este libro de experiencia. Y les regalan 3 cristales. Que probablemente tú dirás, ah, pues si eres nivel alto, no te sirven ya mucho. Bueno, las protogemas sí te sirven un buen. Porque si tú estás ahí buscando cofres y cofres porque ya casi no tienes protogemas. Pues es una buena oportunidad para hacerlo. Ya que como comento, eso también se recetea. Y pues bueno, esto fue todo parte del video. Suscríbanse, denle like y compártelo con tus amigos. Y pues nada, aquí me despido. Adiós.